Hablando sobre el Halloween, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con celebrar o festejar el Halloween? ¿Con permitir que nuestros hijos participen en ello o nosotros mismos participar en ello? ¿Cuál es el problema de que prestemos nuestra casa, prestemos el lugar en donde nuestro hogar se ha formado, donde nuestro hogar habita, para que se celebre alguna fiesta de ese tipo? ¿O bien tiene algún problema que nosotros participemos de esa celebración, dando dulces o de alguna otra forma? Sí, sí lo tiene. El problema es que ese día, el día del Halloween, mientras que algunos de nosotros festejamos esa fiesta de una manera inocente, realmente lo que se celebra es otra fiesta, nada inocente. La fiesta en donde brujos y brujas de todo el mundo se reúnen para celebrar, para festejar. Es un día especial para los adoradores de lo macabro, de lo oculto. Entonces esa fiesta no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con esos poderes del infierno, esos poderes de la oscuridad. ¿Cuál es el origen de esta celebración, de los dulces? Porque podemos decir, ¿cómo me dicen que es negativo o que no debo permitir que mis hijos vayan a pedir dulces? Y se sientan muy contentos por esos pequeños obsequios que les hacen. También yo veo a mis hijos que se ponen muy felices porque los disfrazo y porque los llevo a la calle. El origen de esa fiesta, el origen de esa actividad de salir y pedir dulces, tiene que ver con los druidas. Los druidas, aquellos brujos de Europa del Norte, llegaban a las casas de la gente a pedir comida, a pedir lo que ellos necesitaban para subsistir. ¿Qué sucedía si una familia a la que llegaban a solicitarle alimentos no cooperaba con ellos? Estos brujos lanzaban una maldición. Y alguien al poco tiempo de esa casa fallecía. Esto, como ven, no tiene nada de infantil, no tiene nada de inocente, no tiene nada de divertido. Pero, imagínense ustedes, viviendo en aquella época, que llegaran los druidas, aquellos brujos, y les dijeran, dame comida. Y si no me das comida, yo te voy a hacer una maldición. Ese es el origen del truco o trato. Del trato o travesura. ¿Sabían ustedes que en eso consiste? Realmente, el llegar a pedir dulces a una casa, significa eso. Es, dame dulces, o si no te hago, un truco. Pero, ya vemos cuál es el origen de esa práctica realmente. Aquellos brujos lanzaban aquella maldición sobre aquella casa. Y bien, alguien moría. Y si no, si no moría alguien, sabemos que una maldición es poderosa. Aun que no llegue a provocarle la muerte a alguien, sí, efectivamente, puede ocasionar grandes problemas, grandes trastornos, a la paz, a la seguridad y a la tranquilidad de un hogar. Así es de que ya bien que moría alguien o no, que la historia de esta celebración cuenta que sí, efectivamente, alguien moría. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí llevamos a nuestros niños, disfrazados de brujos, de calaveras, de monstruos, o bien, ¿qué importa? Que vayan de princesitas, o que vayan de blancanieves, o que vayan de algún otro personaje. Igual se están uniendo a esa celebración. A la celebración grande, a la celebración de misas negras, a los aquelarres de los brujos y brujas en todo el mundo. Nos estamos uniendo a esa fiesta y ese es el problema. Ese es el problema para nosotros, que al estarnos uniendo de esa fiesta, estamos participando de todo lo que sucede en ella. Mencioné, se realizan sacrificios humanos también. Una familia católica, una familia cristiana, que sabe de esto, cuida mucho a sus niños pequeños en estos días. En estos días, también en los templos, se tiene especial atención por las hostias consagradas. Se tiene mucha atención de cuidar cuando la gente va a comulgar que efectivamente se coma aquel cuerpo consagrado de Jesús. Porque también hostias consagradas se roban de los templos para las prácticas que se realizan en estas misas negras. Realmente existen, realmente se practican. Realmente, aunque no los veamos y no sepamos dónde están y aunque creamos que en nuestra ciudad eso no existe, sí existe, sucede. Y cuando nosotros prestamos nuestra casa para una fiesta de Halloween, estamos participando de ella. Y cuando disfrazamos a nuestros niños, como dije, no importa que no sea de monstruo, y los sacamos a pedir dulces, y lo hacemos participar de alguna manera, o le permitimos que participe en su escuela, de alguna manera de esta fiesta se está uniendo. El problema son las consecuencias. Porque nosotros estamos participando de una fiesta que no es de Dios, de una fiesta de la oscuridad, de las tinieblas, y claro que va a tener consecuencias en nuestra vida. En esos días también es cuando más se practica el juego de la ouija. Y mucho hemos oído de las consecuencias que tiene posteriormente el jugar a eso. Entonces, si participamos de esa fiesta, nos estamos uniendo a ella y a todo lo que en ella sucede. Nos hacemos copartícipes, y claro que eso va a traer consecuencias para nuestra vida. No sólo nos va a afectar a nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, también va a perjudicar a quienes participan de nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra casa. Si tú ya has participado hasta el año pasado, participaste de esta celebración del Halloween, ¿qué resta? Pedirle a nuestro Señor que perdone esa falla, prometerle ya no participar en ella, y que el Señor te guarde, te cuide, cuide a tus hijos, cuide a tu esposa, cuide tu hogar por aquello en lo que ya participaste, que lo limpie, que lo borre, que lo sane, que te permita saber cómo sanar eso, que te permita liberarte de las ataduras que posiblemente ahorita lo que vives ha sido provocado por eso, por esas participaciones en cosas que no eran de Dios. Y bien, tus niños llorarán, tus niños se quejarán, tus hijos se molestarán contigo, y van a decirte, oye, pero si el año pasado sí me dejaste hacer esta fiesta en la casa, el año pasado sí me llevaste a pedir dulces, el año pasado sí me dejaste participar de esto, ¿por qué ahora no? Vas a tener que ser fuerte. Estos son tiempos difíciles, estos son días difíciles, tienes que hacerte fuerte, tienes que encontrar la fuerza en Cristo, la fuerza en la oración, que Él te aconseje, que Él ponga las palabras en tu boca, que Él haga fuerte tu corazón y tu mente para resistir las críticas que posiblemente vas a recibir incluso de vecinos, o de amigos, o de compañeros de trabajo, o de escuela. pide a nuestro Señor que Él te fortalezca, que Él ponga las palabras en tu boca, y que sane de lo que ya has participado, y prométele ya no participar más. Yo lo que te invito, a ti que has participado y ya no lo vas a hacer, a ti que has participado y vas a hacer caso omiso de mis palabras, y vas a seguir participando, a ti que nunca has participado porque desde hace mucho tiempo, o ya sabías esto y no participabas, o simplemente sin saberlo, algo en tu corazón te decía que no debías participar, y nunca has participado a todos, yo los invito a el próximo Halloween. Cuando esa fiesta terrible se esté llevando a cabo, hagas oración. Haz oración por todos los que aún participan. Haz oración para que nuestro Señor los proteja. ¿Consecuencias va a haber? Sí. Para que nuestro Señor les dé la oportunidad pronto de darse cuenta, de pedirle perdón, y de ya no participar más. Eso es lo que yo quería compartir contigo sobre el Halloween. Espero en Dios lo tengas en cuenta la próxima vez que estés pensando en participar o no de esta celebración. Yo no te estaré viendo, y al final de cuentas no soy yo quien te tiene que ver o no. Pero nuestro Señor sí, ahí estará. Él conoce, y sabrá apreciar, y sabrá valorar, y sabrá compensar, el que hayas tenido la tentación de participar, y el que te abstengas de hacerlo. Sabrá tomarlo en cuenta, y yo te aseguro que nuestro Señor te lo compensará en vida. Amén. Que así sea con el favor de Dios. Soy tu hermano José Luis Contreras, quien le pide a Dios, nos bendiga a todos.